Llegar a Mixtlán, desde la llegada tú vas a sentir la presencia de que hay elementos que lo hacen un pueblo místico. El hecho de que en Mixtlán se han contado siempre leyendas, y se ha contado mucho de que en Mixtlán el único medio de transporte era convertirse en tecolote. Y ahí viene de que a los mixtlenses éramos tecolotes. Ahorita las fiestas son unas fiestas que pocos pueblos chicos del estado de Jalisco tienen aquí, y se divierte mucho la gente. Los petroglifos vienen siendo figuras o escritos esculpidos sobre la roca. Y acostumbro hacer un ritual, un saludo en Náhuatl, para que los espíritus que ahí habitan no se molesten con nosotros. Conocer Mixtlán es conocer sus bosques, es conocer sus fuentes de agua, es conocer un pueblo místico. Y te vas a poder encontrar con el mixtlense que te saluda y que convive contigo. Si quieres experimentar paz y tranquilidad, visita Mixtlán. ¡Nada! 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 ¡Nada!